Rosetta Stone me cabello la vida. Tu puedes aprender español en solo tres meses. Si necesitas comprar Rosetta Stone hoy. Todo el mundo la encanta Rosetta Stone. La gente solamente tiene grandes cosas para decir acera de Rosetta Stone. Mira este comercial para ver cómo Rosetta Stone es bueno. Tu debes comprar Rosetta Stone antes que se aconte. Tu puedes aprender más idiomas. Hay treinta idiomas que puedes igualar Rosetta Stone en que chino, francés, álbum, latín y más. El mejor idioma para aprender español. Aprende hoy. Hola, mujeres y hombros. Yo es la historia de cuatro mujeres en el café y como sus vidas cambian con el Rosetta Stone. Mi anchos tanto a café. Hola, Nicky. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Cierto que es lo mejor que ahora que compramos Rosetta Stone hablamos español en solo tres meses. Entonces, me siento como una lesquina. Sí, es lo mejor que yo compro a mi hija, mellando la vida. Cuando hay alguna que solo había español, yo los puedo ayudar. Cuando le diga a Meg. Hey, guys, what's up? Where have you been for the past few months? Hola, Meg. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Kelly. Yo soy tu maestra. ¿Qué quieres ordenar? Yo quiero un café con leche, por favor. Yo quiero un café con leche y pan dulce. ¿Y tú? Uh, ¿qué? ¿Qué quieres ordenar? Guys, what is she saying? She's saying, what do you want to order, Meg? How do you guys know Spanish? Rosetta Stone! Meg se va a la casa triste porque ella no puede hablar español como sus amigas. Rosetta Stone es muy bueno porque puedes aprender a hablar español con tres meses. Es un programa interactivo que te habla a ti y te enseña fotos también. Dos chicas que les encantan Rosetta Stone. Esta es Meg aprendiendo español con Rosetta Stone. Rosetta Stone enseñó a Meg en poco tiempo. Solo seis meses! Meg empieza con los primeros tres meses de Rosetta Stone. Hello. Repeat after me. Hola. Hola. It's a child. Girl, una niña. Una niña. Boy, un niño. Un niño. The girl eats. La niña come. La niña come. The girl drinks. La niña bebe. La niña bebe. También puede aprender en la clase. Hola, mi estudiantes. Hola, mi estudiantes. Hola, profesora. Repita, por favor. Carro. Carro. Estudiante. Estudiante. A.B.C.D. 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 Camiñipa. Yo camino. Tu caminas. El, ella, usted camina. Nosotros caminamos. Ellos, ellas, ustedes caminan. My friend and I walk to the park. I love the park. Mi amigo y yo caminamos al parque. Me encanta el parque. Repita. Mi amigo y yo caminar... ¡Oh! No, 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 señorita. Repita. Mi amigo y yo caminamos. Caminamos. Al parque. Me encanta el parque. Mi amiga y yo caminamos. Ok, ok. Al parque. Me encanta el parque. Muy bien. Hola, estudiante. ¿Cómo estás? Espero que muy feliz para tu graduación. Yo estoy muy feliz por graduación. Me encanta Rosetta Stone. Cambió mi video. Yo recomiendo Rosetta Stone para todo el mundo. Muy bien. Ahora es tiempo por Meg's graduación. Si hubiese sabido español hace tres meses, esto hubiese pasado. Lo que hubiese acordado hace tres meses si Meg sabe español. ¿Cómo estás? Mi nombre es Kelly. Yo soy tu maestra. ¿Qué quiero ordenar? Yo quiero... Espera, espera. Yo ordinario para todos. Ella quiere un café con leche y ella un té con leche, un pan dulce y yo un café también. Por favor. ¿Sabes español? Muy bien. ¿Rosetta Stone? Sí. Muy bien. Gracias, las chicas. Ahora aquí hay raciones del público que ha usado Rosetta Stone. Hola, me llamo Nikki. Yo aprendo con Rosetta Stone en tres mesas. Yo recomiendo Rosetta Stone para todo el mundo. Yo creo que Rosetta Stone es mejor. Rosetta Stone cambió mi vida. Ahora, yo puedo hablar dos idiomas. Todos debes aprender con Rosetta Stone. Me encanta Rosetta Stone. Rosetta Stone es mejor. Hola, yo soy la profesora more or less. Solo quería decir que ser una profesora para Rosetta Stone es mi cosa más favorita del mundo. Ayudar a otras personas a aprender otro idioma es muy importante para mi vida. Me encanta ser profesora. Rosetta Stone tiene muchos programas en clase, en internet y con profesores personales. Entonces, me encanta. Me parece una oportunidad muy buena que todos debemos tener. Gracias. Chao. Rosetta Stone cambió muchas vidas. Y puede cambiar tú. Tú necesitas comprar Rosetta Stone ahora. Tú necesitas comprar Rosetta Stone más rápido antes haga todo. Hoy hay una venta. En puente antes se puede comprar Rosetta Stone en español por $249 Dolores Ahorra. ¡Campra Ahorra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.